Y en el ruedo doy mi vida, lo llevo por mucha pasión. ¿Cómo están amigos de Presumiendo México? Estamos aquí con Claudia Quesada del equipo San Marqueña Plata en este cuarto campeonato millonario Rancho San José en Lagos de Moreno. ¿Cómo estás Claudia? Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha sido esta etapa en la que ya casi se va a definir quiénes son los ganadores? Es una experiencia nueva para mi equipo, es el segundo año competitivo, vamos empezando, son de las primeras competencias de este año y pues la verdad esperamos muy buenos resultados de esta competencia, de este torneo. ¿Cómo te sientes de regresar después de cuánto tiempo? ¿Casi un año sin charrear o cuánto tiempo estuviste en pausa? Pues en sí nos detuvimos muy poco tiempo, recién que empezó la pandemia, ya después de ahí seguimos pues igual con la sana distancia y pues prácticas no tan seguidas, o sea eran cada 15 días o así, pero nunca nos detuvimos, estuvimos en varios circuitos de San Marqueña que los organizó mi instructora y pues ya no paramos. Oye Claudia y ahorita desde que iniciaste a qué edad, cuéntanos un poquito más de ti, cuéntale al público a qué edad empezaste a montarte en estos hermosos caballos y aprender un poco de lo que es ser escaramuza. ¿Qué es ser escaramuza y a qué edad empezaste? Bueno, ser escaramuza es algo súper bonito, es amar a tu caballo, es disfrutar con tus compañeras y estar siempre pendiente de que nada le pase a tus compañeras y de que todo te salga bien y de que todo cuaje bien. Yo empecé hace tres años a montar, duré un año montando sin estar en ninguna escaramuza, al año me invitan a formar parte de San Marqueña Plata, acepté, fue el año pasado, este, estuvimos en pandemia, gracias a Dios nos fue bien, este, y ya este año pues sería mi tercer año montando y vamos empezando súper bien. ¡Qué bonito! Oye, qué orgullo ser mexicana de corazón montada en un caballo, ¿qué sientes? ¿Sientes que es difícil como tú que empezaste hace tres años? ¿Qué dirías a las mujeres que normalmente no están acostumbradas pero tienen esa inquietud de montar un caballo y sentirse orgullosamente mexicanas valientes en esta charrería? Este, yo digo que lo hagan, que afronten el reto de subirse un caballo y quitarse el miedo de ver qué sucede, este, la verdad es algo súper padre, yo lo disfruto muchísimo, amo estar con mi caballo, disfruto muchísimo mis prácticas, este, estar con mis compañeras, todo la verdad está muy padre, yo digo que cualquier mujer que quiera montar, pues que lo haga y que nunca es tarde de verdad. ¿Dirías que cualquier mujer podemos desempeñar la escaramuza? Sí, cualquier mujer puede hacerlo. Así que chicas ya saben, anímense, que Claudia nos puso un target muy alto para empezar a hacer nuestras prácticas, ¿me vas a enseñar a mí? Sí, claro, claro, el día que quieras ahí estamos en Aguas, Lienzo, Rancho San Lorenzo. Mándale un saludo a Presumiendo México. Saludos. Gracias, gracias amigos, continuamos.